La mordida más grande que haya sido medida no le corresponde a una hiena. Aunque mastican los huesos en el desayuno, ni al gran tiburón blanco, aunque cazan a las pocas para su almuerzo. El récord actualmente pertenece a estos muchachos. No, no me refiero al ñu. Me refiero a los cocodrilos. Por millones de años, su increíble mordedura los ha mantenido en la cima de la cadena alimenticia. ¿Cuál es el secreto oculto tras la mandíbula de un cocodrilo? Los cocodrilos son uno de los depredadores más exitosos que acechan esta tierra. Hace más de 80 millones de años cazaban dinosaurios. En la actualidad, sus descendientes, los lagartos de China y Norteamérica, los caimanes de América del Sur y los cocodrilos de África y Australia. Aún usan sus mortales mandíbulas para arrastrar y ahogar a las presas de todo tamaño. Estos animales son poderosos, sigilosos y muy inteligentes. Unas verdaderas máquinas para matar. Con el afán de descubrir el secreto detrás de la mordida supercargada de la familia de los cocodrilos, el profesor Greg Erickson, experto en crocodilios, ha viajado por todo el mundo probando la fuerza de su mandíbula. Bien, ¿todos listos? Sí, será divertido. Hoy medirá la fuerza de la mordida de Humphrey, un cocodrilo de casi 5 metros de largo, de la granja de St. Augustine, en el estado de Florida, en Estados Unidos. Estaría mintiendo si dijera que no estoy un poco nervioso. Poner a prueba a un cocodrilo es algo bastante aterrador. Comparar la mordida de este lagarto con la de los cocodrilos es un paso importante en la verificación de su teoría. Lo más difícil es que ese lagarto de 300 o 400 kilos venga de allá hasta aquí. Y no quiere hacerlo. Qué problema. Bien, vamos Humphrey. Bien hecho. ¡Ahora! Sí, así está muy bien. Eso es. Muy bien. ¿Quién quiere sostener su cabeza? Yo no, Greg. Estoy feliz con solo sostener el guión. ¿Pero qué hay de él? Sí, él lo hará. Un trabajador del zoológico. Bien. Solo mantén su cabeza derecha lo más que puedas. Eso es. Las mordidas más fuertes las hace con la parte de atrás de los hicos. Son como unas tijeras. Cortan mejor ahí. Así está más cercano al fulcro. ¿Lo ven? ¿Listo? ¿Están grabando? Aquí vamos. ¡Oh, ahí está! Humphrey no está perdiendo el tiempo. ¡662 kilos! Eso es apenas el doble de la fuerza de la mordida de un león. Increíble. Kilo a kilo, la mordida de Humphrey tiene el mismo poder de presión que el cocodrilo gigante al que Greg le hizo la prueba. La fuerza de la mordida que medimos de los cocodrilos de 5 metros de agua salada en Australia eran de 1,680 kilos. Y... Sí, lo sé, amigo. Y son las mordidas con más fuerza que se han medido en un animal. Greg cree que los dos cocodrilos y lagartos comparten el mismo truco para maximizar la fuerza de la mordida. El verdadero secreto de la fuerza de la mordida de estos animales está en los músculos perigoideolaterales. Todos los miembros de la familia del cocodrilo tienen músculos gigantes en su cuello que están escondidos por debajo de la línea de agua. A nosotros esto nos ayuda a mantener nuestros dientes alineados para masticar. En estos animales esos músculos han sido formados por debajo de la mandíbula y no son visibles. En otras palabras, si desarrollaran esa musculatura por sobre la cabeza, podrías verlo cuando se acerca. No solo les permite tener fuertes mordidas, sino también ser muy sigilosos. Son como los submarinos. Y por aquí respiran, aquí están los ojos, las orejas. Eso es todo lo que se ve por fuera del agua cuando están acechando a una presa. Las impresionantes mandíbulas son solo la mitad de la historia. Greg ha detectado una mandíbula doble, única en la familia de los cocodrilos. Los grandes músculos del cuello presionan para abajo con tanta fuerza que con la falta de este segundo ligamento, el cocodrilo se dislocaría la mandíbula cada vez que mordiera. Si tuviéramos el mismo funcionamiento, podríamos morder varias capas de metal. Como el diseño básico no ha cambiado por millones de años, Greg puede hacer muy buenas comparaciones. Puede comparar la fuerza de la mordida con la del rey de los dinosaurios, el tiranosaurio rex. El tiranosaurio rex podía morder con una fuerza de más de 3,600 kilogramos, el doble de lo que el cocodrilo más grande puede hacer. Sin embargo, en el pasado hubo cocodrilos de 10 a 12 metros que se alimentaban de dinosaurios y mordían con una fuerza de 8,160 kilogramos. Eso es básicamente como si tuvieran instalado una gran máquina para morder en las mandíbulas. Yo diría que probablemente fueron los campeones de las mordidas en su tiempo. Así que es probable que estos super cocodrilos del pasado disfrutaran de algunos bocadillos de tiranosaurio rex a la hora del té. Aún siendo tan poderosas, estas mandíbulas tienen su punto débil. Los músculos que abren la mandíbula del cocodrilo son diminutos. Esos músculos están hechos para cerrar fuertemente y para abrirse solamente ocupa una pequeña fuerza. Y los músculos involucrados son estos de aquí, son muy pequeños. Los pequeños músculos que abren la mandíbula pueden ayudar a los cocodrilos a ser sigilosos, pero también hacen que se debilite. Así que, si alguna vez te enfrentas cara a cara con un cocodrilo o lagarto, puedes intentar mantener su mandíbula cerrada. Así no puede morderte. ¡Qué bueno saberlo! Los camaleones poseen uno de los superpoderes más asombrosos de la naturaleza. Pueden cambiar de color. Muy útil para esconderse de los depredadores y de la presa. Y cuando los chicos ven a una hermosa chica camaleón, no pueden resistir presumir. Por años, hemos envidiado sus poderes mágicos, pero fue recientemente que hemos podido descubrir su increíble secreto. Y es que, ¿cómo cambian de color los camaleones? Carlos, un camaleón pantera, vive en las selvas tropicales de Madagascar. En cuestión de minutos, puede camuflarse con cualquier fondo de la selva tropical. Y se mueve mimetizando el movimiento de las ramas. A la hora de sobrevivir, el ser sigiloso es lo que lo pone a la vanguardia. ¿Cómo cambian de color los camaleones? Nadie había adivinado. Sal. Diminutos nanocristales de sal. Cada uno menos ancho que el grosor de un cabello de un humano. Esos diminutos cristales de sal funcionan como pequeños espejos que reflejan ciertos colores. Cuando están relajados, los cristales reflejan el color verde. El color perfecto para camuflarse entre las hojas. Pero cuando los camaleones ven a otros camaleones, quieren dejar de esconderse. Y mostrarse. Los músculos manipulan las distancias entre los cristales y la piel. Aumentar la distancia hace que los cristales reflejen las ondas de colores por más tiempo, transformando al camaleón de verde a rojo. Acortando las distancias, se reflejan las longitudes de las ondas más cortas de azul o púrpura. Increíblemente, su piel puede crear cada uno de los colores del arco iris e incluso más. Hasta crean colores que el ojo humano no puede ver. Así que, no solo los cristales de sal hacen que la piel del camaleón se haga invisible, sino que también pueden usar sus superpoderes para comunicarse entre sí. Se tornan de colores vivos para alejar a sus rivales o atraer a otros. Te ves muy bien, Carlos. Es imposible resistirse a ti. Gracias por ver el video.